Muy buenas a todos, vamos a iniciar hoy la partidita de la noche, así que vamos a echar un ratito de arena y vamos al lío. Quito esto... Venga, a ver, señores, ¿qué equipo cogemos hoy? ¿Qué equipo cogemos? Mientras tanto voy a coger este, que yo sé que este nos gusta, yo sé que este nos gusta, pero vamos a coger este mientras vais diciendo qué equipo cogemos. ¡Morenito! Yo no sé para qué pregunto, si es que Morenito está en la boca de todos. Morenito lo peta, Morenito lo da, Morenito te lo quita. Vale, tenemos un Morenito, ¿quién más quiere Morenito? ¿Y quién quiere otro equipo diferente? La verdad que me he quedado con ganas de probar de este mediodía, quiero probar el equipo de este mediodía sin estar dormido. He dormido dos horitas más, con tres horitas de sueño ya estoy espabilado, ya me veis, activo. Creo que ahorita tengo suficiente, suficiente. Bueno, venga, vamos al lío, no nos vamos a distraer. A ver, una hora peleando con el foco. La verdad que sí, tío, hoy va a ser directo más la pelea contra el foco que contra los Asi, ¿eh? ¡Joder, qué caloma ha dado, tío! Pero decirme... ¡Uy, que me llevo el antepoca! Decirme que no mereció la pena, por favor, se ve increíble, tío. Tío, estoy súper contento, tanto con la cámara como con los focos y con todo, ¿eh? Con Morenito es easy. A ver si conseguimos otro ídolo. ¿Vale, tío? A ver si conseguimos otro ídolo. Venga, a ver a quién os puedo traer. La verdad que el pollo de la cuenta que he traído este mediodía es muy guapo, ¿eh? Está muy guapo, tío. Lo que pasa es que no le han dado oportunidad. No le han dado oportunidad. Vamos a intentar matar al pescadiño. El pescadiño va al suelo. El pescadiño se la ha buscado. El pescadiño va a morir. El de atrás, todavía no lo sabe. No lo sabe, pero mira. ¡Uh! Le damos en la frente. Le damos en la frente. Le metemos Ronin. Le volvemos a meter Ronin. Y... Game over, amigo. ¡Yeah! Se queda en estado de la... Y... ¡Para tu casa! ¡Next! ¡Next! No sé si tengo la luz... No, no sé si no tengo ni la luz encendida. Parece que es de día. Parece que es de día. ¡Madre mía! ¡Qué guapo! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Vale, ahora sí. Ahora vamos a matar al... Siguiente pescadito. Vamos a tirar la cola esta para defendernos. Y para que no nos robe la pepita. Le damos aquí. Cuidado. Cuidado que el segundo... El segundo pescado va al suelo. El segundo pescado va al suelo, señores. ¡Shh! Que va al suelo. ¡Uh! ¡Yeah, baby! Nos vamos a fundir. ¡Ey! Al segundo pescadiño. ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos, vamos! Golpecito. ¡Pum! 119. Y... ¡Oh, yeah! Dos combos. Dos folladas. Lo estamos dando. Lo estamos regalando. Esta situación la hemos visto muchas veces ya. Nos quedamos frente a la planta. La plantita. Ya le mataron al tanque. Da igual que me maten el tanque. Aquí los ídolos son estos dos. El tanque está de adorno. El tanque está de adorno. Vale, vamos a meter un doble Nucleike para asustarlo un poquito. Vamos a quitarle vidita. 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 Venga. A ver si me roba pepita. A ver si quiere roba pepita. Vale, venga. El primero vamos a quitarle la defensa. Y el segundo ya vamos a la vida. Ahí, bocadito. En la oreja. En la oreja. ¿Quién me habla tanto? ¿Quién me habla tanto? A ver. No estoy operativo ahora mismo. Lo siento. Vale, va a intentar robar una pepita y una cornada. Ok, baby. Ok. Vale. Ahora sí vamos a hacer un... Vamos a... Uh. No sé si cancelarle la cornada, tío. Le hemos asustado. Ya con el miedo que tiene en el cuerpo, yo creo que podemos pasar turno, ¿eh? Yo, o sea, me ha venido a la mente hacerle un... Te meto con la cornada y te doy con la colita. Me ha venido a hacer eso, ¿eh? No sé por qué, tío. ¿Lo hacemos? Yo en este caso pasaría turno. Venga, decidme. ¿Qué hacemos? ¿Pasamos turno o le damos con el dedo en la frente? Venga, nueve segundos. ¡Nueve segundos, señores! ¡Que se me va! ¡Que se me va! Venga, pasamos turno. Ahí, pasa turno. Muy bien. Ha venido... ¡De puta madre pasa turno! Nos mata. Hemos sacrificado al samurai, pero bueno. ¡Oh! No nos ha tocado... No creen que... Pero no pasa nada porque tenemos doble ronin. Ronin, ronin. Ronin, ronin. Y para terminar, me ha dado en la cara. Esto está más que ganado. ¡Primera partida! ¡Primera follada! ¡Yeah! Sí, 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 sí. No podía ser de otro modo, ¿eh? Después de pelearme tres horas con el foco, no podía perder. Es que no podía perder. Mira, ¡pum! Me ha sobrado dos cartas. Dos cartitas ahí. Bocadito en la oreja y para tu casa. ¡Sí! ¡Siguiente! ¡Vamos! ¡Yeah, yeah, yeah! Tengo mucha gente que también le gusta el mecha este, ¿eh? El mecha y el samurai, la verdad que son canelitas, ¿eh? Canelitas. ¡Bien! Muchas gracias a los que me habéis seguido antes. La verdad que se agradece. Vamos a meter un doble roba pepita, ahí. Le vamos a chupar hasta el alma. Esto es un... ¡Topo adentro! ¡Ahí! ¡Dámelo! ¡Y otra! ¡Pum! Se queda con una energía. Con una energía y ahora va a tener tres. Tiene tres. 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 ¡Uuuh! 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 Pasamos tú uno. Pasamos tú uno. A ver si él es rencoroso y quiere sus pepitas de vuelta. ¿Las querrá de vuelta o no? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Amigo, juegas muy lento. Por favor. Que me aburro. Que me duermo. Haz algo, pero hazlo. Por favor. Dios. No veis si tarda. Easy. Very easy. Tienes acid de puta madre. Sí, la verdad que están apañados. ¿Sabéis? Los que no había estado este mediodía en el directo, lo que he dicho es que voy a jugar con los mismos axis que le estoy dejando a mis becados para enseñaros las estrategias guapas con esos axis, ¿vale? Porque me dice, bueno, José, es que ganas porque tienes axis buenos. Oye, cómeme los huevos. No es por eso. Es la calidad. O sea, cuando tú sabes jugar con una cuenta, da igual los axis que tengas. Y es más, me voy a poner un reto de coger los tres primeros axis que tuve y subir a las dos mil copas con esos axis. ¿Qué os parece? Eso molaría, ¿eh? Eso molaría. Con esa cuenta fue con la que llegué al puesto 29. En la otra sesión. En la otra, no. En la otra. Hacen dos sesiones. Cuando, es que claro, yo vi. Os cuento. No es porque en ese momento no era tan bueno como soy ahora. Antes era más malillo. Pero tenéis que tener en cuenta... Uy, ya va a hacer gilipollas, a ver. Vale, tiramos esto y esto. Tenéis que tener en cuenta que cuando yo vi que el precio de la XS, que ponía que el primer premio era 500.000 AXS, que el segundo premio dio 200.000 AXS, y yo me puse a hacer cálculo, digo, eso me lo llevo yo. Todo para mí. Claro, después me di cuenta que había que ponerle la coma. Quedan solo 500 AXS, 200 AXS, 100 para el siguiente. Claro, ahí ya me desanimé un poco. Yo llegué al 29, pero cuando yo descubrí eso, digo, mira, no voy a dedicar 10 horas jugando arena todos los días para llevarme 50 AXS. La verdad que no me da la gana. No me da la gana. Dedico mi tiempo en otra cosa. ¡Uh, nos ha dejado con uno de vida! Tenemos que pasar turno porque se va a morir con el veneno. Si respira, se muere. Bueno, el AXS ahora sí vale 40 dólares, pero cuando yo te estoy contando esto, el AXS estaba a 5 dólares. ¿Vale? Después bajó, después subió, tal. Pero cuando yo vi eso, estaba a 5 dólares. Yo me hice los cálculos. Digo, bueno, si quedo en tercer puesto, más o menos me puedo llevar unas 100 AXS. Pongamos, no me acuerdo cuánto era. Pues coño, si multiplico 100, pues los 5... Era dinerito, era dinerito, pero... Después me quitan... ¡Uh, 10 pepitas! ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos jugando o qué estamos haciendo? Vamos a jugar. Hemos venido a jugar. Hombre, tanto hablar. Madre mía. Se me pasan los turnos y no me avisáis, tío. Me he contraído. No, si tengo pepitas. Bueno, venga, vamos a matarle. Mira, yo creo que el pescadito se va a quedar con unos 80 a 120 de vida. Y el restil va a ir al puto suelo. Vamos a verlo. Golpecito, crítico, bocadito a la oreja. Le metemos running de nuevo. Y game over para el bichito ese feo. Venga, vamos a ver, vamos a ver qué le quitamos. Si le damos un crítico con el edge, con esta que viene ahora, crítico, crítico. ¿Lo matamos? ¡No! No lo hemos matado. Bueno, lo que yo he dicho, tío, de 80 a 120, más o menos. Bien, bien, bien. No está mal. No está nada mal. No está nada mal. Vale, ahora lo que vamos a hacer es... Tiramos esto, tiramos coletazo. ¿Cuántas defensas se puede poner? Se puede poner a lo mejor unos 80 como mucho. No sé si se la va a jugar. Mira, yo por si las moscas voy a tirar también esto. Por si las moscas. Así como el que no quiere la cosa. Vamos a probarlo. ¿Vale? Él no me hace nada. Me quita 87. Vaya porquería. Y yo le voy a decir, mira, así es como se pega, amigo. Así es como se pega. Sí, antes era 4.000 dólares. Pero bueno, 4.000 dólares, bueno, tampoco es tanto. Cuando... Si multiplica a lo mejor... En vez de 100... Si multiplica 100.000 AXS, que es lo que yo me he de que te daban... Pues, imagínate, son 40.000 dólares. Yo ahí, por eso, sí juego 20 horas al día. Pero por 4.000, ¿no? Por 4.000 pasos. Vale. Vamos a pasar turno. Necesito cartas. Por eso voy a pasar turno. Nos roba Pepita. Vamos a tener 4 energías, ¿vale? 4 energías. Él va a tener ahora mismo 3 energías. 3. No nos tocas cartas con el de adelante. Que es el... O sea, con el de atrás. Que es con el que queremos. Tenemos que pasar turno de nuevo. Porque el combo de este no... No quita tanto. Va a ser gastarse las cartas tontamente. Así que paso turno. Él no se lo espera. Él cree que voy a hacer un María que voy para adentro. Pero... Eso en el siguiente. En el siguiente si la hacemos un María que voy para adentro. Sí, sí. Es una locura, claro. Si llegas esas XS las que dan... Yo no duermo. Yo no duermo por la noche. Yo estoy jugando 24 horas. Pero claro. No es lo mismo 4 millones que... Que 4.000 dólares. No es lo mismo. Varia un poquillo. Yo me volví loco. Yo me volví loco. Por eso llegué a tan alto rango. Porque aunque mi porcentaje de ganada era un poco menor. Si tienes, por ejemplo. Lo expliqué el otro día. Si tienes a lo mejor un 52% de ganada. Cuanto más juegues. Cada día vas a subir el 2% ese. Más de la media. Entonces tarde o temprano por cojones te pones en el top. Independientemente de lo bueno que seas. Hay mucha gente en el top que son unos paquetillos. Lo que pasa es que juegan mucho. Juegan muchísimo. Bueno, paquetillos. Son buenos pero juegan mucho. Después tenemos otra gente que no son tan buenas. Y... O sea, son más buenas pero no juegan tanto. Y aunque sean más buenas a lo mejor que los del top. No están en el top porque no juegan lo suficiente. O sea, si te juegas... No es lo mismo jugar a lo mejor. 20 rayitos. ¿Vale? Que es lo que hace la mayoría. Que jugar 100. Si tú te des a 100 arenas. Hazme caso que el porcentaje que subes diariamente. Es tremendo. Es tremendo. Mira, voy a pasar el turno. Él no se lo espera. Él no se lo espera. Él ya está más... O sea, tenemos... Mira el dato. Tenemos 6 energías. Y vamos a hacerle el combo de los combos. ¿Cuál es el combo de los combos? Bueno, espérate. Que me tengo que preparar para decirlo. Running, 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 running. Con esto va al suelo fijo. José, ¿por qué te has guardado tantas pepitas? Por si se pone mucha defensa. 300 de defensa. Le quitamos la defensa. Le quitamos la defensa un poquito de vida. Bocadito en la oreja. Y lo dejamos con 20 de vida. 17 de vida, 17 de vida. Oh, nos roba las dos pepitas. ¿Cómo osas? ¿Cómo osas? Doble Nucraker, por favor. Doble Nucraker. No, running, no. Nucraker, por favor. Si nos toca eso, hemos ganado ya. Ah, no. Hemos ganado con el rayo fulminador. Estoy súper despistado. Bueno, segunda victoria del día. O tercera. ¿Cuántas llevamos? Yo sé que hemos ganado todas, de momento. No sé cuántas llevamos. No sé cuántas llevamos. No lo sé. No lo sé. ¿Alguien la has contado o no la has contado? No sé, tío. ¿Cuántas llevamos? Siguiente turno. O sea, si no hace nada en este turno, si no me roba pepita en este turno, en el siguiente le reviento el pescado. Si lo reviento. Si me toca una carta más de running con el Samurai. El Samurai es que lo peta, ¿eh? Samurai lo peta. Llevamos tres. Tres victorias. Bien, 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 bien. Pues bueno, llevamos tres de tres. La verdad que este equipo también mola. Este equipo mola. Me está molando. La verdad que la estrategia de este equipo es un poco guay. Porque, o sea, un poco asquerosa. Porque, claro, él, el pobre del enemigo no sabe a quién le voy a atacar. No lo sabe. Porque con él te puedo atacar al de atrás. Con él te puedo atacar al del medio. Pero es que con los todos le puedo atacar al delante. Entonces dice, ¿a quién defiendo? José, tengo miedo. Tengo miedo. Yo lo sé, ¿eh? Que tienes miedo. No vas a tener miedo. Yo también lo tendría. Yo también lo tendría. Bueno, a ver. Podemos robarle pepita. Mira, vamos a hacer... No sé si pasar un turno más, tío. No sé si hacerlo. Mira, tenemos dos opciones. Tenemos, reventamos al pescado atrás del todo, ¿vale? Pero creo que se va a poner defensa, tío. No lo vamos a matar. Vamos a necesitar un turno más. O le robamos pepita. Y después ya lo hacemos el María te voy para adentro. ¿Cómo lo hacemos? O sea, yo creo que le hace mejor robar pepita ahora mismo, ¿vale? Vamos a dejarlo así. ¡Oh! Lo hubiéramos matado, tío. Lo hubiéramos matado. ¡Ah! No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Siguiente. En la siguiente hacemos María voy para adentro. ¿Vale? Ahí le damos. Golpecito. ¿Cómo? ¿Qué más que tal una pepita? La pepita es mía. La pepita es mía. Te reviento. Te reviento. Mira, es que es más. Voy a dejar que los pescados se gasten sus cartas, ¿vale? Voy a pasar el turno. Solo me voy a defender al tanque, aunque sé que va a morir seguramente. Pero por si la mosca no muere. A ver. Bien, bien, bien. Se han gastado las cartas con el que ahora va a morir, ¿vale? Estabas deseando que se gastase las cartas para que no se pusiera defensa. Bien. Mi tanque ha aguantado como un campeón. Me va a dar una pepita así como el que nos quiere la cosa, ¿vale? Me va a dar una pepita. Tenemos siete pepitas más dos. Vamos a sumar. Siete más dos. Nueve. Tenemos nueve pepitas. Nueve pepitas que van a ir para la saca. Atentos al dato. Golpecito. Vamos a poner de atrás. Le metemos un Ronin. Le metemos una cornada en el ojo. Cornada en el ojo. Le metemos Nukreike. Nukreike. Y me ha dado la cara al delante. Vamos a intentar hacer un doble kill, pero solo si el Nukreike da crítico. Si no, no lo matamos. Pero bueno. Vamos a ver. Vale, 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 vale. Me vale. Ah, un bocadito. Bocadito. Ah, un bocadito. Y me ha dado la cara. Lo dejamos con cien, ¿no? Cien... 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 Bueno, el de atrás. El de atrás ha muerto. Está muertísimo. Ronin. Le metemos con el dardo en el ojo. Le metemos con el dardo en el ojo. Y para tu casa, amigo. Bueno, está bien la partida. Ya solo queda un pescadito atrás. Y el pescadito de atrás tiene miedo. Tiene miedo. ¿Cómo se hace para atacar al pescado que quieres? Buena pregunta. Para que ataquéis al pescado que quieres, no lo sabes. Es decir... Por lo general, ¿vale? Esto es lección básica, ¿vale? Por lo general, los Axis, si tiras cartas normales, ataca al enemigo más cercano. Ahora, ¿por qué yo sé que voy a atacar al de atrás o por qué yo sé que voy a atacar al del medio? Muy fácil. Lo sé porque esta carta dice, atacas al enemigo más fúster. Pues entonces el enemigo más fúster es el de atrás del todo. Estupendo. Ahora, por ejemplo, esta carta dice, Zixa, si la combinas con otra carta más, atacas al siguiente enemigo. Es decir, esquivas al delante y le das al del medio. En el caso que solo queden dos, atacas al de atrás. Por eso yo sé y controlo cada momento a quién voy a reventar el orto. ¿Lo habéis pillado? Por eso esta estrategia mola. Porque yo puedo decidir en cada momento a quién me follo. Yo lo elijo. Nadie más. Solo yo. Venga. ¡Uh! Venga, nos defendemos. A ver si aguanta. Aguanta. ¡Uh! 74. 74. Nos quita poco. 82. Nos quita poco. No nos mata. No nos mata. Nos va a dejar con 16. ¡Con 6 de vida! ¡Con 6 de vida! ¡Oh! Le he metido a un metadameada en la cara. Me ha dado... 33, 33. Se va a vengar. Se va a vengar. Ronnie le quitamos la defensa y le metemos un doble coletazo en la carita. Ahí. En la frente. Y en la frente. ¡Uh! La partida mola. La partida está guay. La partida mola. Sí, 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 sí. ¡Uf! ¿Cómo lo hacemos? A ver. A ver, a ver, a ver. Yo lo que haría es... ¡Uf! Está complicado. Está complicado. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? A ver. No lo mato, tío. Necesito pasar turno. La única forma que tengo es pasar turno. ¿Vale? Él va a tener ahora, para meterme... Si tiene incluso... Colita. Va a tener para meterme 4 cartas incluso, ¿eh? Lo mismo hemos perdido, ¿eh? Pero bueno. Como lo último que se pierde es la esperanza. Voy a ponerme el máximo de defensa que pueda. Que va a ser con esta cosita. Lo hacemos meado en la cara. Meado en la cara. Y solo por defenderme voy a meter un Noob Crake, ¿vale? Para que me sume defensa. Ya sé que con 2 cartas está más que muerto. Pero necesitamos defensa. Va a venir con todo. ¡Oh! 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 Se ha puesto defensa con el de delante. Le matamos al atrás. Lo dejamos que... Tirititando 5 de vida. ¡Y me ha evitado la cara! ¡Nos ha sobrado una carta! Bueno, ahora sí. Ahora sí es nuestra, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Ya... Ya es con un... ¿Qué toca ahora, José? Noob, noob... Noob Crake, noob Crake, noob Crake. Bocadito en la oreja. Sí, sí. 286 de defensa. ¿Le va a valer de algo? Señores, yo creo que no. ¿Cómo? ¡Slat! ¡Uh! Game over, miguito. 4 de 4 victorias. ¡Oh, yeah! Lo estamos dando. Lo estamos regalando. Yo creo que la única partida que he perdido ahora ha sido contra el foco. Que ha sido que me ha pegado una paliza que no vea. Pero... En Axie Infinity no pierdo ni una. Hoy lo estamos... ¡Uh! Estamos rachas de victoria, ¿eh? 4 de 4. 4 de 4. ¡Excelente! ¡Increíble! ¡Jeje! Ha sido un jeje en toda regla, Pablo. Morenito tiene competencia. Sí, tío. Yo cuando me compré el bicho... Bueno, este no me compré. Me tocó haciendo mutuaciones, ¿vale? Digo, adiós. Este es el hijo de... Este es como si fuera el hijo de Morenito, tío. Es el Morenito de los ojos bonitos. Ese fue el nombre que le puse. Y el de alante es el Samurai. La verdad que los dos también le estoy cogiendo cariño. Le estoy cogiendo cariño. Si os dais cuenta, tío. Para que veáis que mal está la cosa. Eh... Al delante nunca le ponemos nombre, tío. Le pongo nombre al de atrás y al del medio. El delante está ahí nada más para recibir palos. Pobrecillos. Habéis que buscarle un nombre al delante, ¿no? ¡Qué suerte tienes, cabrón! Bueno, ahora al saberlo llevan suerte. Bueno, vamos a hincharnos de pepitas. Nos vamos a hinchar de pepitas. ¡Uh! Nos hinchamos de pepitas. A ver. Nos pega. Nos regala dos pepitas. Sí, como el que no quiere la cosa. Muchas gracias. Nos pega un golpecito. ¿Va? No nos mata todavía. Nos defendemos de todos los golpes que nos ha dado. ¡Uh! ¡Que nos van a matar! ¡No! ¡No me mate! ¡Dio! ¡Qué troleada! Y no he puesto las dos pepitas delante, tío. ¡Qué novato soy! Le acabo de regalar dos pepitas. ¡Esta partida está perdida! ¡Esta partida no hay manera de ganarla! ¡Esta partida ha sido un game over en todas reglas! ¡Madre mía! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Joder! ¡Qué puta mierda! Perdonadme por la expresión, pero vaya puta mierda, tío. ¡Qué mal! ¡Joder! Eso no me ha gustado, tío. No me ha gustado. Venga, vamos a tener que hacer eso ya. Venga, vamos a ir en un honor. ¡Venga! Las rachas no se cortan. No, tío. Pero este no la va a cortar. Sí, el delante es la pipiritera. Sí, es verdad, es verdad. A este sí le pusimos el nombre. ¡Uh! ¡Uh! ¡Me he distraído, pero le hemos matado al pájaro! ¡Nos hemos quitado una amenaza! ¡Oh, yeah, baby! ¡Oh, yeah! ¡Shh, shh, shh! ¡Cuidado que todavía podemos ganar, eh! ¡Cuidado que todavía podemos ganar! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Y yo? ¿Habéis visto la cara que tiene este? Está todo unión cao, eh. Yo no me he tomado a partir. Yo no me he tomado. Dios mío. Bueno, vamos a pasar turno. ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me gusta! ¡Me gusta! Vale, ahora sí. Le damos con zig-zag, zig-zag. Le hacemos un running, running. No, no. Running, running. No, no. ¡Ah! Se ha puesto mucha defensa. Se ha puesto mucha defensa. No pasa nada. Le metemos. Nos estuneamos seguramente. Nos estuneamos. Nos quitamos el stun. Y bocadito en la oreja. Vale. 146 de vida. No está mal. No está mal. ¿Se viene corte de racha? No sé, eh. Tiene toda la pinta. Son dos. Un Taminator. Y la verdad que yo tengo miedo. Tengo miedo. Estoy acojonado. A ver si el morenito de los ojos bonitos nos salva de esta. Morenito de los ojos bonito. Vamos, mete a un crítico. Cárgatelo, por favor. Necesitamos un nuevo fan. No. Se queda estuneado. Nos quita el stun. A ver, a ver, que todavía... Que va, que va. Venga, gana más pepita. Gana más pepita. Será egoísta todo para él. Todo para él. Bueno, todavía casi que podemos, eh. Yo no me asusto todavía, eh. Yo confío en el morenito de los ojos bonitos, tío. Yo confío en él. Vamos a confiar. Vamos a confiar. Venga. Confiamos todos en él. Morenito de los ojos bonitos. Venga, le damos. Le quitamos 50. No nos tuneamos, pero le pegamos el bocado. ¡No lo hemos cargado! ¡Uh! Uno contra uno. Uno contra uno. Señores, que todavía se puede, eh. Todavía se puede. Todavía se puede. ¡Uh! ¡Uh! Vamos a meter doble Nucreike. A ver si le da un crítico. Venga, vamos a rezar. Crítico, por favor. Nucreike, 140... 164. 164. Se queda con 183 de vida. ¡Ay! ¡Que la ganamos! ¡Que la ganamos! Morenito de los ojos bonitos. Se va a sacar la polla. ¡Uh! Cuidadito. Cuidadito. ¡Ch, ch, ch! Cuidadito. Doble Nucreike de nuevo. Doble Nucreike. Se va a poner 200 y pico de defensa. ¡Uh! 200 de defensa. Bocadito de la oreja. Venga, vamos. ¡Uh! Se va a quedar con 30 de vida. Con 30 de vida. ¡Con 29 de vida! ¡Con un carculo, por Dios! ¡Qué mente! ¡Joder! ¡Ch, ch! Esto está... ¡Es nuestra! ¡Es nuestra! ¡Hemos ganado! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Morenito de los ojos bonitos. ¡Lo ha hecho! ¡Lo ha hecho! ¡Ha hecho! ¡Oh! ¡Qué locura, tío! Es que ¿cómo no me voy a motivar? ¿Cómo no voy a gritar? Si es que es para motivarse. Me cago en la... Venga, ponte defensa. Bocadito. ¡Ah! En la oreja. Espérate. Ahora en la otra oreja. ¡Ah! ¡Para tu casa! ¡Uh! ¡Seguimos con la racha de victoria! 5 de... ¡Cinco! ¡Uh! 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 ¿A cuánto vamos a llegar? Venga. Y poniéndolo en el chat. Y poniéndolo en el chat. ¿Cuántas partidas vamos a llegar más ganadas? ¡Madre mía! Esta... ¡Uf! Me he acojonado por un momento, ¿eh? Cuando eran dos contra uno. Y yo con dos pepitas. Y él con cuatro. He dicho... ¡Uh! Apreta el culo. Apreta el culo que viene fuerte, ¿eh? ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Qué guay! ¡Qué bien nos ha salido! ¡Qué bien nos ha salido! ¡Uf! A ver cómo hacemos esto. Le vamos a pasar turno. Racha de siete. Vale. Ahí tenemos una racha de siete. Llevamos cinco, ¿eh? Llevamos cinco. Sería ganar dos más. Sería ganar dos más. Seremos capaces. Y yo no me toca lo que quiero. Venga. Pues me quito de esto. Venga. Esta va a ser la típica partida. Que me voy a juntar con ocho pepitas. Y voy a eliminar. Tanto a la bestia. Como a restir. Porque es que son una amenaza muy grande, tío. Son una amenaza que hay que quitarse del medio. A ver. ¿Quién tiene más velocidad? No. Da igual. En este caso. ¿Quién tiene más velocidad? Me da igual. Porque van a morir los dos. Venga, vamos. ¿Quedemos a morenitos? ¿Qué más mujeres, Francisco? Te van a echar de casa. ¿Qué va, tío? Tengo a la gente allí jugando en el salón y yo estoy aquí enganchado con vosotros. Están jugando a juegos de mesa. La verdad. Pero es que son muchos, tío. Son muchos y los turnos son muy largos. Así que prefiero estar con vosotros. Así que prefiero estar con vosotros también. Oh, 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 oh. Mirad qué cosa más chula. Mirad qué cosa más chula. Mira. Ahora él seguramente me va a tirar cartas con la bestia. ¿Vale? Me va a tirar cartas con la bestia. Seguramente he dicho, no que sea 100%, pero lo más probable, vamos, apostaría un 80% que va a hacer eso. Así que le vamos a hacer Ronin, Ronin y meada en la cara. Ronin, Ronin y meada en la cara. Sí, sí, me gusta, me gusta. Atento, atento. Oh, encima no hace nada. Va a perder todas las cartas. Va a perder todas las cartas que le ha tocado con la bestia. Pon, Ronin, en la boca. ¿Me sobra una carta? ¿Me sobra el meado en la cara? No, 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 no me sobra. Por si la mosca. Slug. Venga, para tu casa. Siguiente, siguiente. Estamos perfectos. Estamos con toda la vida. Estamos con toda la vida. Esto todavía se puede ganar, pero vamos, facilito. Facilito, vale. Ok, 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 ok. Lo más probable es que ahora él intente hacer daño. Es que no puede hacer otra cosa. Tiene que intentar me matar a este por cojones. Por cojones. Así que yo lo podría defender, ¿vale? Lo podría defender. Pero es que no sé si hacerle... O sea, si él es agresivo y yo soy agresivo, a ver quién la tiene más grande, ¿no? Él me va a matar a este. Pero claro, lo que pasa es un doble Nucrake y defenderlo. No lo sé, no lo sé. Eso estaría bien, ¿eh? Venga, señores. ¿Qué hago, tío? ¿Lo defiendo? No lo sé, no lo sé. Mira, no lo defiendo. Voy a ir a fulete, tío. Me la voy a jugar, me la voy a jugar. Venga. 66 de defensa. Bocadito a la oreja. Pam. Nucrake. Bocadito a la oreja. Pam. Me agita en la cara y ese ya está condenado al fracaso. Ese ya tiene miedo. Tiene el miedo metido en el cuerpo. A ver, os leo un poquito. Me sumo a dos iscones. No. Hombre, vamos a probar nuevo equipo. Tenemos una racha de cinco victorias. Cojones. Este equipo también mola. No vamos a ser solo Morenito. Yo sé que Morenito la pone dura, pero... ¡Joé! Dejadme jugar un poquito con este, que me gusta mucho. Me está gustando. Vale, 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 vale. Pues ahora... No sé si pasar turno. Creo que voy a pasar... Meto una coronada o paso turno. Meto coronada, paso turno. Venga, coletazo y coronada. No, no. Coronada y coletazo. No sé si lo estoy haciendo bien, tío. Yo creo que se va a poner mucha defensa, tío. No sé qué hacer. No, no lo voy a matar en este turno. ¿Por qué no lo voy a matar? Uno, porque sé que se va a poner defensa. Y dos, porque así le toca... ¡Fuera! 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 Vale, señores. Ahora sí, eh. ¡Uh! ¡Qué poco! No tenemos cartas. No tenemos cartas, tío. Lo peor de todo es que el mamoncete está atacando antes que nosotros. Eso no me gusta. Vamos a tener que pasar turno. Vamos a tener que pasar turno. Mirad, qué pecha de cartas vamos a perder, tío. Qué pena, eh. Pero es que no puedo jugármela porque él pega antes que yo, tío. Mirad, miradlo aquí. Pega antes que yo. Me ha reducido la velocidad un 20%. Y la mala suerte que hemos tenido es que no nos ha tocado cartas con este. Si nos toca cartas con este, ahora violamos a este. Pero claro, no hemos tenido suerte. No hemos tenido suerte. No hemos tenido suerte. No... 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 Vale, este tiene miedo. Este tiene miedo. Tiene miedo... Pero vamos, segurísimo, se lo huelo Lo siento, lo siento Yo lo siento el miedo Vamos a meterle con esto Bien, se defiende al delante, hay que nos cargamos al otro Otra vez, 2-1, 2 contra 1 2 contra 1, morenito de los ojos, bonito Lo va a hacer de nuevo, bocadito, Ronin Y al puto suelo, al puto suelo Como no nos robe Pepita, hemos ganado Que nos va a robar solo una, nos va a robar una solo No nos roba Pepita No nos roba Pepita, hemos ganado Hemos ganado Que viene ahora, Ronin, Ronin Ronin, Ronin Y me avita en la cara, por si las moscas, así Joder, tío, el mecha este Que lo peta, eh Y lo petado, petado queda, tío Voy a beber agua porque no es como tengo ya la garganta, coño Madre mía Racha de historia de 6 consecutivas ¡Uh! Lo peto, lo peto, se pone 200 de defensa Le quitamos la defensa Lo dejamos casi que tieso, bocado en la oreja Y a tu casa, amigo Oh yeah, baby Joder Llevamos 6 6 de 6 ¡Uh! ¡Uh! Hoy nos ponemos con 1600 copas Estoy recuperando todas las copas que hemos perdido probando bichos de mierda Sí, las estoy recuperando todas ¡Uh! Oye, atento, atento, atento Esto no lo hemos hecho nunca No lo hemos hecho nunca, eh Este empezar me mola también, eh Este empezar me mola ¡Chu, chu, chu! Cuidadito Cuidadito que no se lo espera, eh Se ha puesto 40 de defensa ¡Pum! 191 Bocadito ¡Aum! Bocadito ¡Aum! Este está condenado al fracaso Ese ya tiene miedo ¡Tiene miedo! Y no lo voy a matar ¿Sabéis por qué no lo voy a matar? Esto es estrategia ya, pero de pro player ¿Ok? Cuando dejéis al bicho con esa vida ¿Vale? No lo matéis ¡No! Yo sé que queréis matarlo Pero no lo matéis ¿Por qué, José? ¿Por qué no lo vamos a matar Si queremos matarlo? ¿Queremos matarlo? No A ver, te explico Todo tiene una razón Si lo matas Pierde las pocas cartas que le ha tocado Pero si te espera un par de turnos Y el tío sigue ahí acumulando cartas Cuando lo mates ¡Game over! Porque le quitas todas las cartas de golpe Tío ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Bueno Espero no matarlo con esto Bueno, no Paso turno Venga, paso turno No quiero matarlo No quiero matarlo Fuera A tu casa No quiero matarlo Vale Ahora sí voy a hacer esto Esto y esto ¿Vale? Porque si me pega igualmente Voy a ganar doble pepita ¿Vale? Venga, a ver A ver, a ver, a ver, a ver ¿Vale? ¡Uy, que no me mata! ¡Uy, que no me mata! ¡Uy, 12 de vida! ¡Urcia, baby! Esto está ganado Por lo menos Sí, sí Esto está que casi Que casi Ganado Bueno Necesito cartas A ver Mira tú Qué suerte que tengo Una carta de 20 de daño Una carta de 20 de daño Una carta de 30 de daño Una carta de 50 y de 50 ¿Dónde voy con eso? ¿Dónde voy con eso? ¿A ningún lado? Bueno, espera Que sí voy Que sí que voy Espera, buchito Buchito dramático Lo acabo de ver Ataque trasero Roni Meada en la cara Meada en la cara Va a perder todas las cartas Con la bestia Va a perder todas las cartas Con la bestia Y ya hemos ganado Ya hemos ganado Hemos ganado Mira ¡Uy, zigzag! ¡No! No esquivamos Le metemos Roni Le metemos meada en la cara Y... Para tu casa, baby Ya solo queda uno Solo queda uno ¡Uy! La bestia se ha vengado ¡Uy! ¡Uy! Espero que no me mate Que me deje un poquito de vida Necesito cartas Necesito cartas Necesito pasar turno No quiero pepitas Quiero cartas ¡Cartas! Venga, ve Y le toca todas las cartas De adelante Quiero cartas con el mecha Por favor Cartas con el mecha ¡Joder! Morenito 2.0 Sí, este es Morenito de los ojos bonitos A ver Os leo un poquito El mecha mata a la bestia Sí, de atrás La mata Ciscones ¡Ah! Que me pasa el turno Que se me pasa el turno No veo ratón No veo ratón ¡Uh! Tengo que gastar Tengo que gastar Da igual Me quito el stun Venga, le metemos En la frente Lo dejamos Con la cancelación De la frente ¡Pum! Le metemos 177 Y lo dejamos listo de papeles ¡Listo de papeles! ¡Hala! Listo de papeles ¡Oh! Nos ha matado Nos llegamos a poner un pelín más de defensa Y no nos mata Bueno... No tenemos... Nos podía haber tocado una carta buena ¡Coño! Vaya mierda lo que nos ha tocado Nos da igual Porque vamos a hacer Running, running No, no Running, running No, no ¡Vámonos! Con el running Lo dejamos casi titando Y... ¿Qué hacemos? Bocajito En la oreja ¡Ja, ja, ja, ja! ¡7 de 7, señores! ¡Esto es para motivarse! ¡Madre mía! ¡Uh! ¡Ahora sí que no va eso! ¡Ahora sí que no va eso! ¡Ahora sí que no va eso! ¡Oh, yeah! ¡Sí, ya, ya, ya! ¡Sí, ya, ya, ya! Miquel Muy buenas Chao ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Los nuevos que estáis entrando Os hago un pequeño resumen Vamos con una racha de 7 victorias Hoy lo petamos Y lo petado, petado queda Lo petamos ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Qué partidas, tío! ¡Ha sido un acierto! ¡Oh, coge este equipo! ¡Qué ganas tenía de jugar con él! Se supone que acá se acaba la racha Según tú Según tú, señores Y diciendo cuántas partidas gano más Consecutivas ¿Cuántas? ¿Cuántas? Bueno, me he puesto defensa Pero yo creo que va a morir igualmente Tiene que haber puesto esto también Pero es que si llega a pasar turno Hubiera hecho el gilipollas perfectamente Hubiera hecho el turno más profundo Se ha gastado 6 cartas para matarme ¿Vale? ¿Está bien? ¿No está mal? ¿Vale? Está bien ¿Aceptable? 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 ¡Uuuuuh! Vale, 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 vale A ver, situación Situación Se ha gastado cartas con el detrás Ahora seguramente use cartas con la plantita Vale, cartas con la plantita Como lo que no quiero que me robe pepita Y el que me va a robar pepita Es el cerdo este después a lo mejor Es muy probable Así que lo que vamos a hacer Como este nos quita un poquito menos Al este Al rectil Vamos a hacer esto Simplemente por esa razón ¿Vale? Vamos a hacer Roni, Roni No, no Roni, Roni Y pasamos turno ¿Por qué? Porque en el siguiente El pollo va al suelo Como no nos robe pepita El pollo va al puto suelo ¿Eh? Lo dejo así Lo dejo así ¡Oh! ¡Ha pasado turno! ¡Ha pasado turno! Hemos ganado de nuevo Seguramente no se sabe Hemos ganado de nuevo Seguramente no se sabe Venga, bien, bien Para tu casa, amigo Para tu casa ¿Cómo que me quiere Que te quieres vengar? ¿Sí? Yo me vengaría también La verdad que la que te he dado Que no te puedo pegar una colleja De esa manera Y no quiere vengarte Yo me vengaría Pero con sentido, ¿eh? Venga, Roni Y dedo en el ojo Lo quiero matar con el dedo en el ojo Nos va a pegar con... ¡Uh! ¡Uh! Venga, nos pega Venga, para tu casa Nada, no hay críticos No hay críticos 112 nada más 112 nada más Muy bien, muy bien Y 103 ¡Venga! Enséñale cómo se pega ¡Poma! Bocadito Coletazo a la frente Coletazo a la frente Le metemos Roni Lo dejamos en calzoncillos Y... Dedo en el ojo ¡Uh! ¡Uh! Que seguimos con la raza de victoria Bueno, no vamos a celebrarlo todavía Que luego pasa lo que pasa Que luego nos tocan cartas Luego pasa... ¡No! Todavía no se celebra, señores Todavía no Vamos a esperar un poquito Vamos a esperar un poquito Que el otro día nos ganó Una planta de mierda de él A ver cómo lo hacemos hoy ¡Ganas todas las de hoy! Ya ve que las gano todas Estaría guapo Terminar directo Con 10 partidas ganadas Este directo Si llegamos a 10 partidas Lo corto Lo corto Para no perder más No, una rachada de victoria Nunca se corta, José Bueno, vale Hasta que no perdamos, no Seguimos ganando todas Todas ¡Uh! ¡Uh! Cuidado Cuidado, cuidado Que pasamos turnos Oh, no, no, no Pasamos turnos Se va a poner la calabaza Se va a poner la calabaza Que se ponga la calabaza Nos da igual Que se ponga la calabaza 300 de defensa Venga 300 de defensa Para ti solo No te voy a pegar No te pienso pegar No quiero pegarte Venga Con el caso Con el caso nos roba una pepita ¡Ay! Que no roba una pepita ¡Ay! Que no roba ¡Qué bien ahora, señores! ¡Todo lo sabemos! Roni, Roni No, no Roni, Roni No, no Roni, Roni No, no Hasta el fondo ¡Uh! 300 más de defensa No pasa nada Le quitamos la defensa Con los dos Roni Y todo lo demás va a pasar Acamea Bocaíto a la oreja Venga, un crítico Un crítico Bocaíto a la oreja El mecha este no pega crítico Es tímido El mecha es tímido Es que es muy buena gente Mira qué carita tiene Si es que mira qué cara tiene Si es que tiene cara de bueno No puede pegar crítico Es muy bueno, eh Lo malo que ahora se va a curar Ahora se va a curar Ahora está acojonado Está acojonado Vamos a pasar turno Porque no nos ha tocado Doble en un craque ¡Otro 300 de defensa! Este bicho ¿De dónde saca las pepitas? ¿De dónde saca tanta defensa? 300 más ¡Hijo de perra! ¡Madre mía! Sí, cúrate Cúrate Porque es que te voy a hacer un manía Que voy para adentro Cúrate de nuevo Cúrate ¡Uh! María que voy para adentro Esto ya no te salva a nadie ¿Qué viene ahora? Roni, Roni Roni, Roni Que voy, eh Que voy Que voy para adentro María Ábreme Ábreme que voy Y voy con ganas Voy con ganas Antes no me has dejado entrar Te me has hecho ahí Una cosilla rara Tiene miedo No quiere pasar turno Miradle 80 de defensa Se le acaban las cartas de defensa Le quitamos la defensa Le quitamos la vida Le pegamos un bocadito ¡Aúl! ¡La oreja ya! ¡Para su casa! ¡Ocho victorias consecutivas! ¡Vamos a por la nueve! Es que es para motivarse Es para motivarse Señores Quien no esté Siguiendome Que me siga ¡Cojones! Me lo estoy ganando Me lo estoy ganando A pulso Pero a pulso ¡Vamos! Paso turno Se quedó sin defensa Ya no podía más Eso ha sido porque pasé turno Si no Viene perdido Si, se nota que he dormido Se nota que he dormido He dormido de puta madre Dos horitas Con dos horitas Estoy de puta madre Mirad, mirad Miradme los tibios que estoy No me hace falta más Para romper culitos aquí No me hace falta más Vale A ver situación Vale Vamos a robarle pepita Y ganar una pepita Me va a dejar la planta Tiriquitando ¿Vale? Lo vais a ver ¿Cómo lo sabes, José? Bueno Si no me da crítico Y esas cosas Lo que debería de pasar ¿Vale? Ve, tiriquitando Como yo soy primero Pues ve, tiriquitando Le pegamos coletazo Le robamos pepita Dame pepita Y ahora nos mata Bueno Hemos conseguido Nuestro objetivo Nuestro objetivo era Ganar una energía Y quitarle una energía Y aguantar todas las cartas Que nos ha echado Ahora él tiene miedo Ahora él tiene miedo Olerlo Oler el miedo Ahora viene un Oh, si paso turno Sería muy troll Pero no, no lo vamos a hacer No Vamos a hacerle un Voy para atrás Te meto Ronnie Te meto el dedo en el ojo Y te vuelvo a meter el dedo en el ojo Porque solo tienes dos ojos Y uno para cada ojo Así que vamos Ahí va Se cubre con el delante Vamos a poner de atrás Le pegamos Eso no quita nada Ronnie Le quitamos un poquito Dedo en el ojo Y dedo en el otro ojo Lo hemos dejado ciego Lo hemos dejado ciego Y habla Pa' tu casa Siguiente Por favor Oh yeah baby Uh Esperado 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 A ver Si no me cubro Oh, me tengo que Lo guapo Yo sé que lo que queréis Lo que queréis Es que el tío este El buen café Tío No me tomas ni café Oh sí, me tomas un café No te voy a engañar Es verdad Me tomas un café Es que yo Mis cafecitos son de medio litro Medio litro de café Hoy no me duermo Hasta las 6 de la mañana Sigo ahí currando A ver Uh Yo sé que lo que queréis Es que este Revienta a este Pero es que si hago eso Muero Me revienta Él me va a atacar primero Tenemos que defenderlo Tenemos que defenderlo Y después de defenderlo Le van a hacer un zigzag Y un meada en la cara Meada en la cara Yo creo que con eso muere Con eso muere Uh Pasa turno Pasa turno Esto es nuestro Esto es nuestro Le hacemos un meada en la cara Se está limpiando el meado No debe venir al samurái El samurái le da con la cola En la frente No lo debe venir Todavía se está quedando Se está quitando el meado Y Pum Lo mata con el crítico Que no era necesario Pero Bueno Siempre mola un crítico Ahora sí Ahora se va a poner defensa Pero como el que no quiere la cosa Este no nos roba pepita Así que no tenemos miedo No tenemos miedo De que nos robe pepita Se Lo más probable Es que esta sea la partida 9 ganada Vamos a por la 9 Esta es la 9 Si 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 Ya es nuestra Ya es nuestra La estamos dando La estamos regalando Vamos a pasar un turno Más por si las moscas No quiero Que se gaste las cartas Que se gaste la defensa Y ahora Que es lo que viene chicos Ya sé Ya sé Escribirlo Viene un María Que voy para adentro Vamos a hacerle un María Que voy para adentro Venga Vamos a hacérselo Vamos a hacérselo Que viene Running Running Nope Nope Running Running Nope Nope Running Nope 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 Ahora sí Ahora sí Ahora sí Hacemos sus manos libres Hemos dado Pum Quitamos defensa Le pegamos Para dejarlo con mitad de vida Bocadito a la oreja Bocadito a la otra Y nos sobran dos cartas del Samurai 9 victorias consecutivas Vamos a por la 10 Como gane la 10 Me voy del directo Me voy Me voy Me voy De verdad que me voy 10 del 10 Bueno en verdad no me voy No me puedo ir No me puedo quedar con la curiosidad De hasta donde podía haber llegado No me puedo quedar con esa curiosidad No puedo dejar con esa incógnita No puedo Ya van 9 Ya van 9 Se nota que he descansado He dormido bien Sí 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 A ver que vamos Oh Pescado al suelo Pescadito al suelo Vamos con Ronnie Le enchufamos Meadita en la cara Meadita en la cara Y uno menos Uno menos No hemos quitado una amenaza Ya solo queda el otro Ya solo queda el otro Esto pinta guay Esto pinta guay Esto pinta bien Esto me gusta Nos va a dar Uh Este se sale Este ya no quiere jugar Se ha rendido Se ha rendido Nos va a dar la victoria 10 Nos va a dar la victoria 10 Después de perder su pescado En el turno 2 Nos va a dar la victoria Está asustado No quiere jugar No quiere jugar Lo estáis viendo No quiere jugar Tiene miedo Tiene miedo Dice No juego contigo No me da la gana No No tenía cartas Lo más probable es que El pescado que le he matado Le habría tocado muchas cartas Y se ha quedado sin cartas Tiene que pasar turno Para conseguir cartas No es que nos quiera jugar Es que le ha pasado eso Así que si alguien pasa muchas veces turno por eso No os confiéis Si yo me hubiera confiado en esta partida Hubiera perdido La confianza es la clave del fracaso No os confiéis señores No Venga vamos Ay que me roban a mí No No me robes Ladrón Ladronzuelo Y me da crítica y me mata No Quería mis pepitas Yo quería mis pepitas Guarro Quero un guarro Mierda Oh No me gusta No me gusta Bueno Ahora está chunga la cosa No ha quitado dos pepitas Y no ha matado a las pipiteras No puede ser No puede ser Tío Se ha complicado la cosa Lo hemos celebrado muy pronto Lo hemos celebrado muy pronto Chicos No No hay que celebrarlo tan pronto Que se pasa el turno Se pasa el turno Running Running Coletazo Running Coletazo de la frente No No me he hecho coletazo de la frente No me he puesto defensa No pasa nada El de adelante se ha puesto 300 de defensa Porque tiene miedo Tiene miedito Mirad Olerlo Olerlo No sé si va a morir Yo creo que se va a quedar con un poquito Con unos 37 de vida más o menos 37 de vida calculado A ver Vamos a ver con cuánto se queda Oh 85 Uuuu Con la defensa que me ha puesto Claro Bueno A ver Está complicada Nos está poniendo la partida interesante Nos está poniendo Nos va a matar Oh 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 Que mal Tío Esta está muy chunga No Por favor No nos quite la racha Que estamos muy felices No No hagas eso ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? No nos quite la racha Felicidad No No Ahora te voy a matar el pescado Te voy a matar el pescado Lo malo ¿Sabéis qué es lo malo? Lo malo que yo a este bicho No voy a poder ganarle Tiene el anticrítico Aquí no sirve Running, running No sirve No sirve contra este bicho No sirve, tío Oh Se ha salido Nuestra 10 victorias Sí Estaba dramatizando un poco Pero sabíamos que El resultado iba a ser Este 10 de 10 Partidas ganadas Oh my god Me voy a pellizcar los pezones Para ver si esto es un sueño No lo es Es realidad Está pasando Diez putas partidas Oh my god Uh Es que ¿Cómo no me voy a motivar? ¿Cómo no me voy a motivar? Hermano Qué suerte estás teniendo ¿Cómo qué suerte? Todo calidad Moridito de los ojos bonitos Se está sacando el nabo Y el samurái Más todavía Pero es que la pipiritero también Esto es un equipo de tres Esto es un equipo de tres Uh Cuidado Cuidado que no sé a quién le ataco Cuidadito Cuidadito Voy a tirarle doble de esto Porque quiero pepitas Por favor Atácame Que quiero pepitas Sí Rómpeme el escudo Rómpeme el escudo Por lo que más quieras Sí Rómpemelo Gracias Dos pepitas para mí ¿Me ha quitado una? ¿Que me ha quitado una? Bueno Yo gano dos No pasa nada No pasa nada Gracias por las dos pepitas Tenemos cinco Cinco más dos ¿Cuántas son? Siete señores Siete pepitas Ya estabas achutada tú La verdad que no Lo estaba diciendo Para darle emoción al juego Yo sabía que eso Ya estaba más que ganado Era un Nu crey que Nu crey que Nu crey que Nu crey que Y nu crey que Nu crey que Game over Ese era el resultado final Vale Ahora sí ¿Qué toca ahora? Qué pena Es que si nos llega a tocar El zigzag Lo que le hacemos un zigzag Con este Ahora mismo A la bestia Y nos la quitamos del medio Nos quitamos la mayor amenaza Pero como no podemos Vamos a hacer un Defensa Afulete Afulete Sí Sí Va a sobrevivir la bestia Porque le hemos puesto Casi 300 de defensa 250 Gana pepita Ha ganado una energía Eso no me ha gustado Casi Casi nos revienta Casi nos revienta Y nos hemos puesto 250 y tantos de defensa Madre de Dios ¿Qué ha pasado? Bien Cúlgete Dame la pepita ¿La pepita te has ganado? Dámela No seas rata Ay Ha merecido la pena El extender la cámara nueva Ha merecido la pena Poner los focos Ha merecido la pena Que este directo Se haga a esta hora Porque esto es lo que Tendría que pasar 10 de 10 señores 10 partidas de 10 Veo a 23 personas Y seguramente Las 23 personas No estén siguiéndome Que Los que no estén siguiéndome Que le de un follow Que me den carosito Amorcito Vamos No seáis tímidos Me lo estoy ganando Me lo estoy ganando 10 partidas seguidas ¿Quién coño Das infinitivo Hace 10 partidas seguidas Aquí en Twitch? Muy poquita gente Muy poquita gente Venga Que hoy nos ponemos ¿Cuántos hemos dicho? 1600 copas Tenemos 1400 Cuando perdamos la primera No vamos a perder Pues bueno Si no perdemos Vamos a mirar Con cuántas nos vamos a quedar Vamos a mirarlo Vamos a hacer un doble rolling Con coletazo Para cubrirme Un poquito de vida Quiero cubrirme Un poquito de vida Yo sé que se va a defender De adelante Pero es que tenía que hacer eso Tenía que hacer eso Tengo que asustarlo Para cuando mate al de atrás Me sea la victoria fácil Coño Me faltaba aire Bien Nos va a dejar tuneado Bien ¿Cuántas SLP te dan por win? A ver Cuando tenían 2600 copas Me daban 11 Ahora actualmente No sé cuántas me dan Porque no las cuentan Pero seguramente Si ya hemos pasado Si pasamos las 1600 Creo que Son 10 Cuando pasamos las 1900 2000 creo Son las 11 Eso vamos ya mismo Ya mismo Ya mismo Me hago más de 600 pociones Todos los días Lo peto Claro que sí Vale Pues Vamos a hacer un ataque Vamos a mearle la cara Al delante Nos lo tenemos que quitar Nos lo quitamos Del medio Nos lo hemos quitado Del medio Tenemos que haber tirado Solo una Pero quería prevenir Antes que curar Esta partida Está chunga señores Esta sí que está chunga Y de verdad El mecha No creo que le gana Un terminito Los dos tenemos Él tiene más energía Que yo Os digo Os cuento lo que va a pasar Vale Os voy a hacer spoiler El terminito ahora Nos va a dejar Lentos Y estuneados Nosotros no podemos Hacer nada Porque no nos ha tocado El doble No cree que no nos ha tocado Nada Hemos perdido la partida Bueno Vamos a ver Vamos a ver que pasa Vamos a ver que pasa No tiene slow No tiene slow Atacamos nosotros primero Venga vamos Vamos Bien 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 Que no le toque la conchita Por favor Que no le toque la conchita Que no le toque la conchita Que vamos a hacer un maría Que voy para adentro María que voy para adentro Cuideito No no El running es el último Vamos a hacer Running Para estunearnos No cree que no cree que Y terminamos con el running A ver Por favor que no le toque conchita Oh si le ha tocado Si le ha tocado No pasa nada No estuneamos Oh no le ha tocado conchita Que va a ser la once Va a ser la once Esto es increíble Oh my god Once de once Oh Hoy es el día Hoy es el día Once partidas consecutivas Le damos arena Una racha de victoria Nunca se corta Madre mía Que puta locura Que directo estamos haciendo Joder Madre de Dios Increíble Increíble Me había dejado la voz Pero merece la pena Uh Tengo que soltar Toda esa energía que tengo Uff Dios Once Once señores Jeje Que duro este men Jeje Yo le dije diez Bueno señores Hemos pasado Vuestras No había acertado ninguno Tío Hemos pasado las once ¿Quién coño lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir? Yo Yo me intuía Por lo menos Seis Estaba bien Siete Ya es una locura Pero llevamos once Pero es que no me voy No me acuesto Hasta que nos Hasta que perdamos una No quiero irme de aquí No No me voy No me voy Si pierdo me voy No me voy No quiero perder Paso turno Yo dije Yo dije diecisiete Vamos a por las diecisiete El Messi De Axie Infinity Gracias Pablo Sabía que me iba a ser ataque trasero Por eso no le he puesto defensa Si le pongo defensa Me hubiera atacado al Samurai Y no queríamos que el Samurai muera Se ha gastado cuatro energías Vale Ok Ah tío Hoy he ido al dentista Tío Y tengo sensibilidad en la boca Bebo agua y me duele Me duele Oh Como duele La siento Ah Bueno no pasa nada Seguimos Seguimos Oh No creo yo No pierdes Hoy no Hoy no pierdo Hoy no pierdo ni una Hoy no pierdo ni una Hoy se ha invertido mi nombre De no gano ni una A las gano todas No pierdo ni una Lo siento Voy a pasar turno Me voy a poner con Diez pepitas Quiero diez pepitas Quiero hacerte un Bugabungala Quiero hacerte un bugabungala Venga vamos Dame un golpe Dame un golpe Muy bien Si si Se gasta dos Ojo Cuando se habla De que hay 26 Viendo El directito 26 personitas No vea No Que locura Oh yeah baby 26 Muchas gracias a todos Pero donde En twist O en disco En disco No estoy grabando Hoy Bueno Cuidado Cuidado Que tenemos Diez energía Diez energía Uh Uh Que lo petamos Lo petamos Y lo petado Petado Queda Running Running O tenemos que ponernos defensa Tenemos que ponernos defensa A ver Esto Ronnie Nos ponemos defensa Y golpecito Así si Así si me gusta Como lo hemos hecho Si Venga Como pase turno Va a lo pojo al puro suelo No creo que pase turno El me va a pegar duro He puesto este combo ¿Por qué José? Porque me pongo 50 de defensa Y 50 de defensa Si el mamoncete Te usa esto Me ataca al delante No me ataca al atrás El mecha No quiero que muera No quiero que muera Y esa es la explicación Ha pasado turno Vamos a hacer un doble kill Doble kill Toma crítico la frente Toma autocrítico Autocrítico Y terminamos con un meado en la cara Hemos eliminado su pescado Y ahora vamos a poner atrás Le pegamos el bocadito Le metemos con Ronnie 177 Coletazo la frente Ronnie 177 Y va al puto suelo Doble kill Madre mía Madre mía Oh my god Oh my god Es que increíble Esta es la 12 Va a ser la 12 Va a ser la 12 Uy que se me ha caído algo por ahí Pum Bocadito Se ha rendido Se ha rendido La 12 12 de 12 12 de 12 Vamos a por la 13 Vamos ya ya Tengo ganas de empezar Hoy nos ponemos con mis 600 Por cojones Vamos a ganar 200 200 copitas hoy del tirón 200 por las que hemos perdido esta mañana Siiii Me gusta Me gusta Joder Que puta racha No me voy de aquí No me voy No quiero Venga Vamos Pepita para mi Coletazo para ti Pepita para mi Y tengo 3 pepitas Gracias amigo 3 pepitas Uh cuidado 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 Señores En esta partida Nos tenemos que quitar Al pájaro acechino este No me gusta No me gusta Si Dime Vale Vale Perdona Muy bien Bueno señores Me acaba de llamar la vecina Que es mi tía Y me ha dicho que Que la he despertado De un grito Así que Vamos a tener Vamos a tener que calmarnos Un poquillo Vamos a tener que calmarnos Un poquillo que la estamos liando parda Es que Es normal tío 12 de 12 Joder Tenía razón cuando he dicho Que me iban a echar de la casa Hemos perdido Hemos perdido Ah es mecha No No Me han tenido que llamar Por teléfono Para que me despiste Me he despistado Amigos Me he despistado No puede ser Esta partida La tiene que hacer entonces El 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 samurái Vamos a confiar en el samurái Venga samurái Podemos Podemos samurái Calleitos Calleitos Vamos a por el pescadito Lo petamos Lo petamos Va a perder Porque no está concentrado Posiblemente podría haber perdido por eso Pero no Tenemos racha de victorias De 12 partidas Vamos a por la 13 Vamos a por la 13 Hemos venido para quedarnos Lo petamos Os digo No he hecho la diaria No he hecho la diaria hoy Pero es que no la voy a hacer Hoy ya siguen jugando arena Me da igual ganar las 150 posiciones Esa Hoy es más importante la arena Hoy es más importante la arena De verdad Pepita Queremos pepita Bueno pepita y carta Queremos pepita y carta Vamos a gastar No No, no, no No queremos No, sí, sí Queremos Necesitamos Carta Queremos que ganar Este no nos hace nada No nos hace nada No nos hace nada Señores Un follow del aire Me lo estoy ganando Llegamos 12 partidas seguidas Ganadas Si eso no es sacarse la polla Yo no sé yo que más traer aquí Yo ya no sé que más traer Os he traído una pelea Contra un poco Os he arreglado esto Y encima estoy ganando 12 partidas 12 de 12 Yo ya no sé que más hacer Es por nosotros Y se sale La 13 Hemos ganado la 13 La 13 Esta es la 13 Que vuelvo loco Me vuelvo to crazy Me vuelvo to crazy 13 de 13 Señores Que vamos a por la 14 Que vamos a por la 14 25 personitas mirando Llevamos 14 partidas seguidas ganadas 14 partidas seguidas ganadas Esto es una locura Esto es una puta locura Ya me he fijado Que pone un par de veces A ver si era un sueño No, pero está pasando Está pasando 13 partidas ganadas Vamos No Llevamos 13 ¿No? ¿Cuántos llevamos chicos? He perdido la cuenta 27 personas mirándonos Madre mía 27 personitas Llevamos 13 o 14 partidas ganadas He perdido la cuenta Decidme cuántas 13 Vale, llevamos 13 Vamos a por la 14 Vamos a por la 14 Gritan voz baja Es que me emociono Me emociono mucho Es que son las 1 Son las 1 y 20 Son las 1 y 20 Y los porrazos que estoy pegando No son normales La verdad es que yo comprendo a mi tía Que se ha asustado Y es normal Así que hay que respetar Hay que respetar a la gente No hemos pasado No hemos pasado mucho hoy Hoy ha sido un top crazy Hoy ha sido un top crazy No era para menos No era para menos Es que no era para menos Cada grito ha tenido su sentido Mira, es que Mira, quedamos vivos Vamos a ganar más pepitas Mira, nada Pepitas Pepitas Lo estamos pesando, tío Hoy es el día 13 de 13, tío Vamos a por la 14 La 14 casi que es nuestra Estamos a la puerta de la esquina Bueno Tenemos al tanque con 41 de vida Y ellos están enteros Ellos están enteros Pero bueno No pasa nada No pasa nada Hemos venido para quedarnos Tenemos que ganarla Tenemos que ganarla Por cojones Tenemos que ganarla Sí o sí Sí o sí, eh Esto es nuestro Esto es nuestro Que no nos lo quiten Venga Vamos a correr detrás Vamos a correr detrás Le metemos a Oni Le metemos el ojito en el ojo Le pegamos con la cola en la frente Y después de la cola en la frente A la hau 72 de vida Sí Oye, el jasubito Totalmente, eh Bueno, cuidado Que vamos a matarle a la bestia, tío La bestia me da miedo La bestia es que me quiere matar a este Me lo quiere matar Este me va a cancelar Todas las cartas del samurái Así que tenemos que quitarnos De en medio la bestia Sí o sí Nos la tenemos que quitar Le vamos a hacer Me ha dado la cara Me ha dado la cara Nukreike ¿Vale? Eso sí como es que no quiere la cosa Vamos a hacer eso Este nos va a tirar la colita Seguramente Quiere hacer combo con este Lo hará Sí, ha hecho combo con ese Va a perder todas las cartas Va a perder todas las cartas Le vamos a hacer Me ha dita la cara Me ha dita la cara De nuevo Y le metemos un Nukreike Seguro que se queda en estado No se queda en estado Esta es nuestra Esta es nuestra Es nuestra Esta es nuestra Esta es nuestra Esta es nuestra Esta es la ganada A ganada A ganada A ganada Ponte defensa Que igual te voy a arrepentar Ponte defensa Que igual te voy a arrepentar Vamos a por las catorce Vamos a por las catorce Vamos a por las catorce Catorce O se diga así Es que me tengo empalmada ¿Cómo no me iba empalmada? Es que es difícil no hacerlo Y se sale la capó Catorce señores La catorce Esto es una locura Esto es un puto sueño Catorce de catorce Vamos a por la quinta Vamos a por la quinta Señores Que puto directo Que puto directo Tenemos que cambiar El nombre del título El nombre del título Tiene que ser Hemos follado Catorce culitos En esta noche Consecutivamente Consecutivamente Madre del amor hermoso Que lindo loco Dios Hoy estamos consiguiendo Una cosa increíble Tío Dame amor Seguidme los que no me sigáis Por favor Llevamos catorce partidas ganadas Consecutivas Tío ¿Quién hace esto? ¿Quién hace esto? Solo los prop players Solo los prop players Aquí tenéis uno A ver Uff Este no quiere hacer el ataque trasero ¿Vale? Así que no voy a defender a este Por miedo a esta ¿Vale? 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 No la he hecho todavía ¿Vale? La siguiente ¿Vale? ¿Vale? No voy a tener que dormir tres horas al día? Pues ya ve tío Dormí una horita por la madrugada Porque estaba reventadísimo Y después me dormía ahora Y... Atentos Paso turno Va a hacer el ataque trasero No lo va a hacer con este Pero no nos va a dar ¿Veis? ¿Habéis visto cómo ha hecho a la pinta? Si es que... Es que lo predigo todo Soy el puto parado tío ¿Cómo veo lo que me voy a hacer? Es que veo el futuro Veo el futuro ¿Cómo voy a perder? Si es que veo el futuro Antes de que pase Es imposible ¡Juego con ventaja! ¡Juego con ventaja! ¡Juego con ventaja! Me tengo que gastar pepitas Porque tengo nueve ¡Madre mía! ¡Uh! ¡Uno pepitas! ¡Uno pepitas! ¡Juego con ventaja señores! Y todavía ellos no lo saben ¡Bien! ¡Me va a robar dos pepitas! ¡No pasa nada! ¡Que me robe pepitas! ¡Boni! ¡Tuz tu! ¡Coltazo a la frente! Y del dedo en el ojo Le metemos el dedo ¡Lo dejamos con 30 de vida! ¡34! ¡Cuidado! Se lo hemos dejado con 34 ¡No pasa nada! ¡Que nos toque! ¡Nos tenéis que tocar! ¡Tic-tac por favor! ¡Tic-tac por favor! ¡Tic-tac! ¡Venga! ¡Tic-tac por favor! ¡Venga! ¡Tic-tac! ¡Bien! ¡Nos ha tocado Tic-tac! ¡Tic-tac! ¡Me ha dado la cara! ¡No! ¡Siempre me gusta primero Ronnie! ¡Tic-tac! ¡Roni! ¡Me ha dado la cara! ¡Y me ha dado la cara! ¡Con esto podemos matar al pescadino! ¡Lo podemos matar! ¡Lo podemos matar! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a pasar turno! ¡Venga! ¡Pum! ¡No lo vamos a matar porque se ha puesto defensa! ¡No lo vamos a matar porque se ha puesto defensa! ¡No pasa nada! ¡Venga! ¡Critico! ¡Oh! ¡Se la saca! ¡Se la saca! ¡Vamos! ¡Esta está chunga! ¡Se están quedando todos con poca vida! ¡Estamos teniendo mala suerte chicos! ¡Mala suerte! ¡Este no quiere cortar la tacha! ¡Quiere que sea 14 victorias! ¡No 15! ¡No! ¡No nos puede! ¡Qué circunstancia! ¡Tenemos a Morenito de los ojos bonitos contra 3 bichos! ¡Contra 3 bichos! Pero ¿Cómo lo vamos a hacer?! ¡Nolo se! ¡No sé! ¡No lo se! ¡Toma! ¡Uf! No sé cómo hacerlo! No sé. ¡No sé! A ver señores. Puedo matarle a este. Después puedo matarle a este y quedarme contra este. Pero esta tiene el koesno eした. El koesno eした nos vais reventando tío. Me puedo quitar este. Yo creo que me lo voy a quitar. Me voy a hacer así. Yo creo que es lo mejor. Venga vamos a intentarlo. ¡Uf! ¡Pasa turno! ¡Que lo violamos el primero! 3 contra 1, 3 contra 1, se acaba de matar el primero Se acaba de matar el primero Me va descalento, me va descalento Y ataca el primero, me ataca el primero Me va atacar primero, me va descalento No puede ser, no puede ser No, pero tenemos que agarrar Me quito el stun, me quito el stun con esto Y lo matamos, lo matamos Venga, que me pegue, me va descalento Pero me da igual, me da igual Venga, que nos hacemos los tres Morenitos de ojos bonitos, confiamos en ti Danos la quinta historia, por favor Es que la quinta, vamos, si vamos a ganar esta Madre mía, si ganamos esta es una locura Si ganamos esta es una locura, venga No nos mata, no nos mata Nos quita la defensa, que sobrevivimos Sobrevivimos, venga, por favor, aguanta Nos quitamos el stun con la primera carta Le vamos a quitar justo el escudo Se va a quedar con unos 20 de escudo Se va a quedar con 20 de vidas, no, no me lo creo 20 de vida, no, 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 43, 43 Esta chunga, esta chunguita Esto no, esto ya no se gana No ataca el primero No ataca el primero Oh, que mal, que mal Lo hemos intentado, señores Lo hemos intentado Oh, venga Que podemos Uy, si llegamos a hacer cita y lo matamos al otro Si llegamos a hacer... No me jodas, no me jodas Que hubiera casi que nagao Oh, se queda con 34 de vida Morenitos de ojos bonitos Casi se la hace, tío Nos ha cortado... Buenas noches Nos ha cortado la racha de victoria, tío Nos ha cortado la racha de victoria, tío No puede ser No puede ser ¿Cuántas copas nos hemos quedado? ¿Cuántas copas? ¡1600! ¡Sí! ¿Qué os he dicho? Llegábamos a las 1600 Hemos pasado a las 1600 1639 Hemos ganado 200 copas en este rato En este rato hemos ganado 200 copas, tío Oh my god Oh my god, señores Joder, tío Joder Me voy a hacer las 10 aventuras rapidito, ¿vale? Quedan 30 minutos para que acabe la diaria He dicho, señores, que me he hecho Y yo, 14 Lo que hemos conseguido hoy Eso ha sido increíble, ¿eh? Yo no sé si vosotros sois conscientes De lo que hemos conseguido, ¿eh? Ha sido una locura, tío Ha estado increíble Ha estado increíble ¿Puedes mostrar los Asics que usaste? Sí Después los muestro, ¿vale? Que es que voy justito con la diaria Yo ya... A ver Me voy a quedar en stream, ¿vale? Hasta que termine la diaria Pero... Básicamente casi que me decido Porque es que esto ha sido... Es que esto hay que cortarlo de esta manera, tío Madre mía 14 partidas consecutivas, tío Y se ha quedado con 38 de vida Se ha quedado con 38 de vida Madre del amor, hermano Es que no vi que locura, tío No vi que locura Joder Y la he cagado porque Podría haberla ganado, tío Me ha venido a la mente que podría haberla ganado Si le llevo a Cefita y bocabas de atrás Me lo hubiera cargado Después hubiera matado al delante, tío Pero qué va, qué va Eso ya era... No me había dado tiempo a hacer la diaria Está bien, está bien 14, 14 14 está muy bien, tío 14 está muy bien, tío Joder, qué alegría Qué guapo lo que hemos conseguido Muchísimas gracias a todos, eh La verdad que... Me ha encantado el directo de hoy, tío Esta mañana le hemos cagado Hemos perdido varias partidas, tío Estamos probando el... Gracias Estamos probando el... Los equipos nuevos y tal Y me han reventado muchísimo, tío Voy a ir contestando a la gente Que me ha hablado por WhatsApp, ¿vale? Señora Y... Joder, tío Qué contento estoy Qué contento estoy La hemos liado parda, eh Hoy ha sido otro gran directo ¿Qué? Yo siempre lo digo Digo... Siempre digo que hoy ha sido un gran directo Pero es que siempre es lo mismo Siempre es un puto gran directo, tío No sé cómo lo hacemos No sé cómo nos lo ha apañado Que salen partidas guapísimas, tío Si hay alguien que sepa editar los vídeos, tío Se los paso y yo me lo edite Porque vamos, madre mía Yo todavía no sé editar Tengo que aprender Tengo que aprender a editar los vídeos, tío Y a subirlo a YouTube Porque no ves Qué guapada, tío Qué guapada de vídeos han quedado Y yo, 14 Vamos, eso tenemos que superarlo, eh El próximo día tenemos que superarlo Tenemos que superarlo Pero vamos, segurísimo ¿No me escucháis? ¿O no solo me escucháis? ¿Me escucháis o no me escucháis? Confirmadme, por favor Yo estoy hablando bajito Sí, claro Es que estoy hablando bajito porque De la voz que he pegado Y yo que me he motivado tanto Que le he pegado tres porrazos a la mesa Que mi tía se creía que estaba atracándome a alguien Aquí arriba Más llamada para ver qué pasaba Y claro La verdad que Me he tenido que tranquilizar Me he tenido que tranquilizar porque Porque no ves Es que Me iba a poner a grabar A las 10 de la noche Y al final Con el rollo de la cámara y todo rollo No hemos podido grabar, tío No hemos podido grabar Con el rollo de la cámara y todo rollo No hemos podido grabar Y claro Como no hemos podido grabar Pues qué vamos a hacer Ofú, pero no veas Tío, qué guapo Me ha encantado Me ha encantado Muchísimas gracias a todos los que Habéis estado aquí La verdad que Yo no sé si es normal Que permanezcamos De 20 a 26 personas En directo Con 4 días Que llevamos grabando Yo no sé si es normal o no Pero estoy muy agradecido Vamos a llegar a los 60 seguidores Alguien dijo que pasábamos los 80 Yo confío en eso Esta semana pasamos los 80 Y tenemos el patrocinio fijo Ya conseguimos patrocinio Solo tengo que grabar 2 días más Quitando mañana 2 días más Y tenemos el patrocinio Es una locura Es una locura Y estoy deseando repartiros becas También a todos los que están aquí Estoy deseando que los que no tenéis Bequitas Es repartiroslas Para que podáis también Jugar vosotros Y Llamar dinero también Que eso mola Bueno, contadme De lo que está ahí en el chat ¿Quién no tiene beca ahora? Dile ¿O no tiene cuenta propia? ¿Quién no ha jugado todavía? Os leo, ¿vale? Voy a contestar Mi WhatsApp mientras Bueno Bueno Supongo que Todos tenéis O Que no veas Nacho Que alegría Bien Me alegro Madre mía Que directo Tío Que directo Hemos hecho Íbamos a tirar la casa abajo Tío Estoy deseando Y yo En cuanto cuelgue el directo Me voy a poner a comer Y voy a ver las partes buenas Tío Voy a ver las partes épicas Que hemos cumplido Casi una locura Que no tiene Es que da igual Ponga el directo Por donde lo ponga Es que Es oro Es oro No tengo beca aún Sigo esperando Ok Es que no veas Tío Que locura Madre mía Tío Lo hemos petado Lo hemos petado Pero vamos Hoy no hemos venido arriba Tío Madre del amor hermoso Como se nota Cuando tienes la mente Despejada Y cuando estás Reventadísimo Te juro que Esta tarde No era yo No podía Tío Llevaba Veintitantas horas Haciendo el día Y bueno Más Más de veintitantas Y Que va Tío No se puede pensar Igual La toma de decisiones Afecta un montón Pero un montón Me equivocaba En cosas de malito La verdad Ah bueno Por cierto Quiero aclarar una cosa ¿Vale? Por si alguna vez Me toca jugar Con alguno de vosotros O conocéis a alguien Que Que está detrás de la cámara Lo que sea Cuando yo me refiero A malito Lo digo de coña No os vayáis a ofender Ni mucho menos O sea Yo soy el primero Que me digo malito A mí mismo Así que Hombre Esto hay que dejarlo claro Porque luego la gente Se ofende Y No es plan Que la gente se ofenda Estamos aquí de buen rollo Eso Quería dejarlo claro Pues claro Me di cuenta El otro día Viendo el vídeo Y digo Oye tío Lo llamo malito A los enemigos Y todo el rollo ¿Sabes? Pero lo hago con cariño O sea no Se lo digo a los haxies No a la persona así Que nadie se sienta identificada Ahora Si yo digo que eres un malito Y tú te sientes identificado Es porque algo de razón tendré ¿Eh? Si no No te pica Pero bueno Siempre desde el respeto Y el amor La verdad es que no No lo tomé Y a ver si me toca algún día Con alguno de vosotros Estaría guay Que dijera ahí José L Me tocó contigo Y te gané Minuto treinta y tanto ¿Cómo? ¿Que me ganaste? ¿Qué mamón eres? ¿No me dejaste ganar? Sabiendo que estaba en directo Que feo ¿eh? No Pero además no quiero que me dejéis ganar Quiero que me ganéis Y para eso estamos aquí Aunque parezca tontería Nada más Yo comunico Todo lo que hago Y el por qué lo hago Todo eso se os queda en la mente Eso se os queda en la mente Subconsciente Vosotros cuando os toquéis Tirar cartas Vais a tirar cartas Y vais a Vais a Vais a Puestamente Subconsciente básicamente Vais a decir Hostia En este caso voy a hacer esto Hostia En este caso voy a hacer lo otro Y Y lo vais a hacer así Tío Lo vais a hacer así Totalmente Y si no pensar ¿Qué haría José L En esta situación? O para mí Ni mi Manos libres Manos libres No, no Nos vamos a hacer esto Para comprar Sería gracioso Que bueno Que bien me lo paso con vosotros La verdad que Os juro que El stream Yo creía que Bueno Que A ver Iba a grabar vídeo Y Por enseñar a la gente Un poco jugar y eso Pero Que no me lo iba a pasar Ni de coña Me iba a imaginar Que me lo iba a pasar también Tío Os juro que disfruto Cada partida Y encima El tema de comentarla Como la comento Que me sale de dentro Tío Me encanta Me encanta Está genial La verdad que Que es una pasada Tío Bueno Ahora Hay que leer Voy a leer un poco el chat ¿Vale? Disculpadme Que estoy terminando la diaria Que es que quedan 20 minutos Para que termine Y hay que Hay que quitarse La de menos Mira Tengo ya 46 botellitas 46 botellitas Los que Los que no tengáis Becas de momento Y todo el rollo ¿Vale? Tenéis que tener en cuenta Que Cuando empezáis una beca Al principio Es muy tedioso ¿Vale? Que os diga lo contrario Os están mintiendo ¿Vale? Al principio Es una puta mierda Al principio Son muchas horas Para ganar El mínimo que se requiere El mínimo que piden Todos los que dan becas Es un mínimo De 150 Pociones ¿Vale? Si no ganáis 150 pociones Lo más probable Que si falláis dos días Os quiten la beca ¿Vale? Ya depende de la persona Yo con mi gente Estoy siendo un poco más Permisible La verdad Pero Si veo O sea yo meto tres extraes Te doy un aviso Y no lo has conseguido Un día puedes fallar No pasa nada A ver Todo el mundo Tenemos trabajo Y tenemos cosas que hacer Si pasa un segundo aviso Ya Oye Ponte la fila Ahí te digo Ponte la fila Pero ya un tercer aviso Te la quito No por quitártela Ni Porque no me estés generando A mi dinero O tú no estés generando el dinero Sino porque hay muchísima gente Que necesita beca Y Señores Si tú no le vas a dar el uso Que hay que darle una beca Hay otra persona Que sí quiere darle ese uso Hay otra persona Que a lo mejor con eso vive ¿Entendéis? Hay otra persona Que a eso Le paga las facturas Que le tienen que pagar Y A lo mejor para ti no es mucho Pero Si tú no valoras eso Deja la beca Y ya está Deja a la otra persona Que si lo necesite Por eso Por eso me molesto yo Con la gente Que no hace el mínimo de 150 El dinero me da igual En serio A ver Hombre Cuanto más mejor ¿No? Pero Es más por el coraje ese De tío Valora lo que se te ha dado Tío Que se te dé una beca Consigua una beca Es complicado Ya pues Los que lo habéis estado intentando No sé si alguno lo habéis intentado Es complicado Que te den una beca Y ya no eso Hay mucha gente Ahí fuera mala Que a lo mejor Se va a aprovechar de vosotros Os va a tener trabajando un mes Y no os va a pagar Eso Eso es Un hecho Eso pasa Así que si encontráis a alguien Que os paga Que encima es buena gente O Y Y os está dando la beca Os está dando la oportunidad De que podáis generar dinero Con un juego Porque parece tontería Pero tío Si tú puedes generar 400 dólares A 600 Depende de lo bueno que sea O sea Tengo gente que está generando 1200 Y son becados 1200 dólares Con una beca Y Obviamente tío Si tú puedes sacar ese dinero Echando una hora y media Espero que se me ha caído el internet Se me ha caído el internet Se me ha cortado ¿Se me escucha? ¿Sí? ¿Se me escucha? Por favor confirmármelo en el chat ¿Se me ha caído? ¿Se escucha? Se me ha caído A ver A ver Sí, sí te oigo Yo te oigo Te veo Vale, gracias, gracias Es que hay un momento Joder, ha sido increíble Me ha encantado Estoy deseando ver directo de nuevo Estoy deseando ver directo de nuevo Es que estoy deseando cortarlo Para ponerlo Puedes mirarlo Si te va a vídeo Al principio O en minuto 30 o así Se queda guardado Lo que pasa es que el directo de hoy ha sido súper largo Porque lo que se va a quedar en Twitch Al principio es la pelea que yo he tenido con el foco La mayoría de los que estáis aquí no habéis visto esa pelea Esa pelea ha sido épica Me he peleado con un foco Y ha ganado el foco Con eso lo digo todo Ha estado curioso Bueno, a ver si me deja terminar No, se me queda pillado, tío Se me queda pillado No, se está cortando el internet Se está cortando Oh, qué pena, tío Bueno, se está cortando A ver, voy a renunciar A ver si se escucha aquí Sí Oh, vale De nuevo, si se me escucha Es que se me ha vuelto a cortar Se te corta un poco Sí, tío No sé por qué ahora como el internet se está bien muy poco A ver, mira Mira de aquí Estoy conectado bien, ¿no? Sí, tengo wifi bien puerto, tío No entiendo por qué Uy, esta la voy a perder Voy a morir con la otra Qué puto malito Qué mal, tío Qué mal Me distraigo Me distraigo que voy a perder hasta la pintura A ver Entre A ver Se te escucha Se corta un poco Se corta un poco Al cómpli se le escucha Faltísimo Se escucha bien Pues nada, gente La verdad que eso Es que no puedo estar más agradecido Con vosotros Bien El directo de hoy Bueno, acaba hace un rato La verdad Me refiero a la marcha A lo que ha sido La clave, ¿no? Que a lo que venimos A disfrutar un poquito Pero Que os quedéis 10 personas Aquí hablando conmigo Un rato Mientras tenéis una diaria Eso dice mucho Esto dice que no solo estáis por Las arenas Ni por la calidad Ni por lo que sea La verdad que lo valoro muchísimo Estoy súper contento Me lo digo de verdad Bueno, pues Hablarme un poquito con el chat Si queréis hacerme alguna pregunta Lo que sea Aquí me tenéis Mientras terminamos la aventura Ahí sí podemos reclamarla Decidme lo que queráis Bueno, que tenga correlación con el juego Claro Bueno, sí Me podéis reclamar hasta la próxima Sí Y de personal no 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 está pasito Bueno Tened en cuenta que este equipo Este equipo fue mi primer equipo Si lo veis bien Es una locura Es súper malo el equipo Con este equipo Me costaba la vida ganar Para ganar una aventura O sea, una arena Para ganar una arena Eso era desastroso Tío, eso era desastrosísimo Eso era, vamos Una cagada Eso era una cagada Pero vamos Tened en cuenta Bueno, no Mentira Porque no entiendo El dicho este Lo incluí luego El dicho este era Una bestia Que no tenía cartas de bestia Era una bestia en plan Súper fea O sea No tengo la carta, tío No tengo la carta La foto, tío Pero Tenía la bestia Fijaros Que era mala Que la tenía la bestia Alante, ¿vale? En medio Tenía al dicho este Y atrás de todo Al morenito Y... ¿Sabéis cómo ganaba esa partida? Os lo podéis imaginar, ¿no? Esa partida la ganaba Morenito solo, tío Yo pasaba turno Pasaba turno Dejaba que me matara Hace uno Me agarraba Me agarraba Que me matase el otro Y después cuando estaban Tres contra uno Decían Morenito Haz tu magia, por favor Y Morenito Hacía su magia, tío Hay que hacerle la pelota a hacer Jajaja 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 Que mamón eres Jajaja 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 Venga, tonto Reconoce que te gustas Estás enganchado a mis tweets Pablo No, no, no 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 Que enganchan Yo te negaría Que no he visto Algunos de mis tweets Alguna vez Me lo he puesto Y todo Para ver como Eran las partidas Y que podías mejorar Porque a veces Que Por ejemplo Si ves las repeticiones De tu propia partida Te das cuenta De las cagadas Que has hecho Y que podría haber Resuelto O haber hecho otra cosa Y Por ejemplo Yo me he dado cuenta Justo cuando he tirado la carta Que si llevas El Zipta Y el bocao De Nukreken Hubiera matado Al de atrás Después me ponía yo primero Y hubiera matado Y hubiéramos ganado la partida Pero si hubiera hecho eso No me hubiera dado tiempo Hacer la diaria No lo voy a poner de excusa O sea No lo he hecho bien Porque Ya no O sea El destino dijo Que no quería Que le pasemos partidas Que a la quinta No íbamos a llegar Que con Con 14 iba bien Como que No dudo O sea Cuando me creé Cuando me puse Ya el equipo bueno De veneno No me acuerdo Si eran 27 O 37 partidas Consecutivas ganadas O sea Fue una locura Pero locura Cuando empecé Con el equipo de Morenito O sea Me volví loco Dije No esto no puede ser posible Pero esto está roto Digo Me están emparejando Con gente malita O con ciego O con gente Que no sabe jugar O algún defecto Tiene que haber Algo tiene que haber Que no funcione bien Porque es que no puede ser Con todos mis defectos Pues bien La verdad Que tiene que pasar Algo Tiene que pasar Algo Para que gane Tanto No era la estrategia La nueva estrategia Que me puse Era una locura Y me cripe Ese día ya Le cogí un amor Bueno Morenito ya le tiene Un amor de antes Porque es que era El que me ganaba Las partidas Morenito era El que me ganaba Las partidas Y por eso El amor por él Tío Cuando tú tienes Un bicho Que se hace a los tres Una Y otra Y otra vez Es una locura Es que Yo creo que Por lo que sois Escolar mío Os voy a enseñar Algún vídeo Yo no sé si Los había entrado De última Habéis visto algún vídeo De moneditos Follándose a tres Pero Pero los tengo Por ahí guardados Tío Los tengo en En repetición A ver si A ver si un día Lo paso Quiero aprender A subir los vídeos A Youtube A grabar A editar Lo y todo rollo Para Para poder Cortarlo O sea Para poder Sí Cortar Coger las tomas guapas Y Por ejemplo Hacer un Un show De morenito Completo En plan Morenito Es que tengo Si tengo uno Te engañaría Pero es que Tengo por lo menos Treinta vídeos Morenito Matándose a los tres Lo que pasa Que ya ves Habría que mirar En el historial A ver que partidas Eran las que Morenito Se sacó El miembro Y son de hace Ya ves tú Hace por lo menos Tres meses Cuando Cuando mi equipo Era el de Morenito Al principio He cambiado mucho De equipo Y la verdad Que he cambiado mucho De equipo Hoy hemos conseguido Un hito importante ¿Vale? El primer String Que hemos hecho Ganando Catorce Partidas Consecutivas Yo no sé Cómo lo hemos hecho Yo no lo sé Pero lo hemos hecho Lo hemos conseguido Y lo mejor de todo Que no ha sido Con el equipo De Morenito Tío Ha sido con el equipo Del Morenito De Morenito De Morenito De Morenito Verdadero Ni el pollo Asesino Tío Eso es lo que más Me sorprende Que hemos cogido Un equipo Que no estamos Muy acostumbrados A jugar Que lo habré jugado 20 o 30 veces Y hoy Hoy nos hemos sacado La minga Con eso Tío Ha sido una locura Ha sido una locurita Pero guapa Me ha gustado mucho Yo sé que vosotros La habéis disfrutado Tanto como yo Vamos Aún me quiero Que eso Que va a tener que Llamar a mi tía Para decirme Que este es un muchacho Y no imaginar Si se me ha ido la olla Es que no diga Es que no diga Y mi tía O sea Yo suelo hacer ruido A veces Y no se quejan Para que se queje Es porque hemos hecho Mucho ruido Hoy la hemos liado Parda La hemos liado Parda Parda Pero parda Cuando he visto Que en el número Ponía Tita Lina Que mi tía Digo adiós Digo no puede ser Digo espero No haberla despertado Me ha dado la pena Me ha dado la pena Pues la verdad Si Que tú estás dormido Que un malito Te despierte Con grito La verdad Que no mola Hay que ser Empático En esta vida Y la verdad Que eso no mola A mi me hubiera Da coraje Y más Sobre todo Que dormía poquito A mi me hubiera Da mucho coraje Pues bueno Pablo Nos vemos Muchas gracias Por el apoyo Por estar ahí Y nada Mañana Más Más Y mejor Un abrazo Como vamos a superarlo No se puede Es muy complicado Pero yo sé Que cada día Bueno ya vamos 86 pociones 89 pociones Estamos haciendo La aventura Voladísima Voladísima Vamos a conseguir ya Las potas Queremos dinerito Queremos dinerito Las aventuras Un poco más aburrido Y me he quedado Haciéndola con vosotros Porque Hombre Ya La verdad Que es que me siento Muy cómodo Con vosotros Y mientras hablo Con vosotros Y eso Pues no me siento solo Si yo estoy aquí Todo tenido Si no me hubiera puesto Un video de la cosa O algo Me gusta Escucharme videos formativos Y tal Mientras hago Las aventuras Así aprovecho el tiempo ¿Vale? Pero bueno Con vosotros Es la primera vez Que hago la aventura Y Antes de mí ¿Eh? Es verdad que Que no vea Noto un montón La garganta Tío Debe tener que Directo pro Muchísimas gracias Un directo Muy equilibrado La verdad que sí Estamos Buenas Euge Muchísimas gracias Por el follow Muchísimas gracias Se agradece De corazón Estamos creciendo Muchísimo ¿Eh? Estamos creciendo A una velocidad Increíble Somos Somos peores Que los Axis Otro más Para la familia Que bien Tío Estamos creciendo Como los Axis Tío Nos reproducimos Vamos Como perras Increíble Esto es increíble Lo que me da Lo que Lo que Lo que más me sorprende ¿Sabéis qué es lo que es? ¿Sabéis lo que más me sorprende? Es que Buenas ¿Qué tal tío? ¿Cómo estás? Muchas gracias por el follow Lo que más me sorprende Es que Hemos hecho unas partidas De putísima madre Y solo se han suscrito Dos personas Me parece Tío Y ahora que estoy hablando Tranquilamente a la cámara Así Tranquilito Sosegado Haciendo solo Lo que viene a ser la diaria Se han suscrito Tres tío O dos Esto es una locura Esto no puede ser Al final Tener que poner Enlace esto Y no Y no Juga más arena Porque vamos Está teniendo mejor resultado El hablar a la cámara Tranquilito Bueno es que Los dos que han venido nuevos No saben No se pueden imaginar El directo Que acabamos de hacer Os recomiendo De corazón Que cuando termine El directo este Vayáis a mirarlo En serio Se va a quedar guardado Ha sido Una sacada de pollo En serio Hemos ganado 14 partidas seguidas Consecutivas Tío 14 partidas seguidas Y yo señores Que nos quedan Nos quedan 5 minutos Para que termine la diaria Que no llegamos Que no llegamos Tenemos que ponernos Un petador Nos quedan 3 Nos quedan 3 pociones 3 pociones para ganar Venga Que tenemos que pillar la diaria Que son billetitos Son billetitos Venga vamos Vamos Hay que ganar rápido Yo no contesto más whatsapp Tengo que contestarla Que es que si no luego Me duro media hora En contestarlo Me tengo un rato En contestar Y aprovecho el tiempo Me está juego Voy contestando Así tranquilito Que últimamente No veas La gente ahí Hablando Le gusta ahí El cariñito de Jose Ok Vale Me parece buena idea Terminamos Terminamos esta partida Y solicitamos Las pociones Hoy hemos subido Más de 200 copas Tío Más de 200 copas En un ratito de arena Ha sido espectacular No he visto una cosa igual En mucho tiempo No lo digo en serio Normalmente suelo ganar Unas 100 copitas Y si me las suelo hacer ¿Sabes? Unas 100 copitas Me las hago fácil Pero 200 Tío Hoy hemos conseguido 200 Eso ha sido increíble Ha sido impresionante Ha sido maravilloso Y sobre todo No ha sido partidas fáciles No 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 Ha sido partidas Que nos hemos ganado A pulso El rival muchas veces Ha rendido Pero porque No podía hacer otra cosa O sea Estaba acojonado Es que dice No No aguanto tanta presión No aguanto No aguanto tanta presión No sé cómo lo hace José Hoy Hemos sacado A una nueva estrella Morenito de los ojos Bonitos Y al samurái Bueno Y a la pipitera La pipitera Es que la estrategia Es decir La pipitera no es posible Necesitamos Muchas pepitas Más de esta estrategia Habéis visto Que hemos hecho a veces Hasta un doble kill O sea Hacer un doble kill En este juego No es fácil Hacer un doble kill En este juego No es fácil Eso no es el LOL Que haces un pentakill Ahí tranquilito Con el nabo No, no, no Hacer un doble kill En Axie Infinity Es arte Eso es arte Un día de puras cosas buenas Sí, la verdad que sí Mira Hoy hemos montado Los focos bien Hoy me he comprado La cámara Bueno, me he comprado Más llega la cámara He hecho en un box y antes A la gente que la ha visto Me han visto Pelearme con los focos Porque No veo la que he liado Para montar los focitos Ha sido una locura Ha sido una locura No veo la que he liado Para instalar la cámara O sea Ha merecido la pena Muchísimo Que se vea con la calidad Que se vea ahora Ha sido increíble Tío Ha sido súper contento La verdad que La verdad que Mi primo se ha portado muy bien Se ha portado muy bien Bueno, me lo ha dejado Todo perfecto Para él Pues ya sabéis Que yo soy nuevo En el stream Yo no sé tocar nada Lo único que sé Es sentarme frente a la cámara Darle algo Un poquito de grabar Y ponerme a jugar Y habrá como son Todo bien Pero Ya está O sea No sé ni para qué sirven Los polos No sé ni para qué sirven Los diamantes Yo te habéis dicho No sé para qué sirve nada Señores que hemos terminado La diaria Vamos a reclamarla Vamos a reclamarla Sí, sí La vamos a reclamar Estamos aquí Cuando terminéis Y lo tengáis todo Mira, tres minutos No ha faltado tres minutos Tres minutos Y no la hubiéramos pillado Tres minutos Y no la hubiéramos pillado Madre mía Vamos a reclamarla Eh, que no me la dan Que no se Ahí La hemos reclamado Ahora sí Ahora sí Pues nada Señores Hemos reclamado La diaria Nos ha dado Hemos ido justillo Hemos ido justillo Por dos minutos No pillamos las 50 pociones Tío ¿Os podéis creer? Por dos putos minutitos Madre del amor hermoso Por dos minutitos Tío Increíble Bueno, voy a dejar No Pues Ya está Ya no hay mucho más Que rezar Tío No Qué bien Cómo me ha avanzado Pues vamos Vamos a dejar El equipo De Vamos a dejar El equipo Pues mañana Seguramente Me pongas La diaria Del tiro Y Y ya lo dejo así Pues nada chicos Voy a hacer una cosa Voy a quitar el juego A ver si se me ve El nuevo fondo Que me ha puesto Mi primo De Axie A ver si queda guay Decidme si os gusta A ver Lo quito No sé si se ve Se verá A ver ¿Se ve el fondo? ¿No se ve el fondo? Oh Se ve el fondo Qué chulo Qué chulo ha quedado Era para que no se viera La pantalla La suerte De hoy No se acaba La verdad que no Tres minutitos Hemos llegado Juntos 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 Hoy ha sido Juntos Hoy ha sido Una suerte Pero total Este medio día No tenemos mala suerte Con todo Tío Pero Ahora Ahora Tío Una locura Tío Hemos tenido suerte Con las peleas Hemos tomado Las mejores decisiones Que podemos tomar No puedo decir más nada Si es que ya Alargar esto Sería tontería Así que bueno señores Voy a dejar de Streamear Os voy a dar Las gracias A todos de corazón Muchísimas gracias A todos los que le habéis dado Un follow Vamos a llegar A las 80 Esta semana Segurísimo Sin vosotros no es posible Pero segurísimo Que vamos a llegar A las 80 Y Joder Somos todavía 14 personas Viendo Y no estamos En POT No estoy haciendo Longi Simplemente Estoy hablando De tu a tu Tío Me alegra muchísimo Que habéis permanecido Tanto tiempo Porque llevamos Dos horas Y media casi Y nada Mañana Más y mejor Seguramente Lo hagamos Un poquito más temprano Porque ya sabéis Que yo no puedo Jugar arena Sin gritar Yo no Es que soy incapaz Soy incapaz Está cool Soy incapaz De jugar arena Sin motivarme Así que A ver si mañana Podemos hacerlo Sobre las 8 Hora española Y nos lo quitamos A las 8 Porque de 8 Se nos queda A las 9 A las 10 Y hoy hemos estado Dos horas Pero a ver si mañana A las 8 Ya empezamos 8 horas españolas Igualmente A los que estáis En el canal De Discord Os avisaré Por Discord También Bienvenido antes O medio habitante Os avisaré De que De que voy a empezar Y bueno Los que le habéis dado Follow seguramente Os avisarán De que hemos empezado Muchísimas gracias A todos de corazón Hoy ha sido Un día Espectacular 14 ganadas Consecutivas Me va a costar Superar este reto Pero lo vamos a conseguir Dijimos Que esta semana Tenemos que llegar A los 80 Seguidores Y a las 1800 copas Y lo vamos a conseguir Segurísimo Estoy segurísimo Así que nada Familia Un abrazo Os quiero mucho Y Chao